El Dibu Martínez ha protagonizado un tremendo encontrón en la victoria del Aston Villa en su visita al Brentford. El partido se calentaba desde el gol de la victoria del Aston Villa. Olly Watkins marcaba el minuto 85 y su festejo fue lo que calentó al rival. Entraba hasta la portería y frente a la grada le celebraba el gol directamente a la afición rival. Un gol con polémica dedicatoria. Con el Aston Villa ganando se vino a la bronca del Dibu Martínez con el Maupai del Brentford. Todo comenzó con este roce del jugador del Brentford que en su intento de ir a buscar rápidamente el balón para el córner rozaba al portero quien hacía su parte y se lanzaba al césped. Este fue su primer encontrón. Minutos después cuando ya el partido estaba por finalizar Maupai se la devolvía al Dibu. El portero lo rozaba mientras iba a sacar un balón y el jugador del Brentford se lanzaba al césped. El guardameta argentino se indignó y fue directo hacia el rival a quien intentó ponerlo de pie y no de buena manera. De la camiseta el Dibu intentaba levantarlo empezando un cabreo monumental por parte de los rivales. La cosa pasó a mayores empujones y agarradas del cuello. Hubo de todo donde el mismo Emery técnico del Aston Villa tuvo que entrar al campo para separar a sus jugadores. La bronca terminaba con Kamara expulsado por haber tomado del cuello el rival. Una sufrida y peleada victoria del Aston Villa de Emery que les permite seguir en lo alto de la tabla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!